Aproximadamente el 40% de peruanos no han acudido a recibir su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, así lo indicó Arturo Granados, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud. Esta es sin duda una cifra alarmante que refleja que las personas podrían estar pensando que solo una dosis es suficiente para estar protegidos, lo que es evidentemente falso. Por eso el Ministerio de Salud anunció el vacunatón en Lima y Callao. Estamos haciendo 36 horas ininterrumpidas de vacunación para que no tengamos ninguna excusa de ir a un centro de vacunación y ponernos la vacuna para los grupos de 47 años a más en este caso, porque estamos empezando este día sábado y domingo. Esta es una estrategia que según el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosel, busca dar más facilidades a las personas para que puedan acceder a sus vacunas, sobre todo a los que dicen que no pueden ir por motivos laborales. Serán 21 centros de vacunación habilitados para esta jornada extraordinaria, con más de 800 brigadas disponibles. Obviamente esperamos que la mayor cantidad de gente venga en los horarios de día y tarde, pero vamos a continuar toda la noche vacunando. ¿Pero qué pasa si usted acude a vacunarse en el horario de toque de queda? Para los grupos de edad que están comprendidos, o sea, de 47 a más, que se están dirigiendo a un centro de vacunación, no van a tener ninguna dificultad. Esto ya ha sido visto en el Consejo de Ministros. Se va estando la excepción y obviamente cuando ya se vacunó va a tener su carnet de vacunación. Para confirmar esta información, el ministro del Interior, José Eliche, aclaró que el toque de queda no afectará el vacunatón. La vacunación se sobrepone a todos. Los fines de la vacunación se tienen que cumplir. Si hay reglas que tienen que ver con los traeros de toque de queda, ya sabemos cómo es lo que es la vacunatón de una manera romper y todo. Es lo más importante en este momento. ¿Cuáles son las fechas? Personas pendientes de segunda dosis, rezagados de primera dosis, mayores de 50 años y personas de 49 a 47 años. Segundo vacunatón, 17 y 18 de julio, personas pendientes de segunda dosis, rezagados de primera dosis y personas de 46 a 45 años. Tercer vacunatón, 24 y 25 de julio, personas pendientes de segunda dosis, rezagados de primera dosis y adolescentes de 12 a 17 años, con comorbilidad priorizada. Por otro lado, el viceministro de Salud Pública dio detalles sobre la posibilidad de descentralizar esta iniciativa. Tenemos planificado en algunas regiones y eso dependerá del tiempo también que tenemos. Usted sabe que estamos en cambio de gestión, estamos esperando que venga el nuevo equipo para poder hacer la transferencia. Y dependiendo de eso, porque el último gran lote de vacunas nos está llegando el 25 de julio, entonces nos queda poco tiempo, pero hacerle la transferencia para que la próxima gestión, si así lo considere, organice la vacunatón, sobre todo a nivel regional. Para este sábado 10 y domingo 11 de julio, se tiene previsto vacunar a cerca de 200 mil personas.